A Leticia le gustan los sombreros y en su cabeza tiene una colección Cuando quiere descubrir un mundo nuevo, sabe que hay un sombrero para cada ocasión Cuando quiere descubrir un mundo nuevo, sabe que hay un sombrero para cada ocasión Blanco, blanco es el sombrero del cocinero, cuando te lo pones hay un juego de sabores Se mezcla el dulce con el salado, si te lo quitas volvemos a empezar A Leticia le gustan los sombreros y en su cabeza tiene una colección Cuando quiere descubrir un mundo nuevo, sabe que hay un sombrero para cada ocasión Es el color del sombrero del bombero y en su gran camión va recorriendo la ciudad Cuando hay un problema siempre está para ayudar, si te lo quitas volvemos a empezar A Leticia le gustan los sombreros y en su cabeza tiene una colección Cuando quiere descubrir un mundo nuevo, sabe que hay un sombrero para cada ocasión Cuando quiere descubrir un mundo nuevo, sabe que hay un sombrero para cada ocasión Azul Azul es el sombrero del marinero, si lo vas a usar te vas de viaje por el mar Navegando con las olas con el viento, si te lo quitas volvemos a empezar A Leticia le gustan los sombreros y en su cabeza tiene una colección Cuando quiere descubrir un mundo nuevo, sabe que hay un sombrero para cada ocasión Negro El mago usa un sombrero negro y si lo tienes puesto despierto en tus poderes, desaparecen flores y aparecen conejos Si te lo quitas, a nosotros nos gustan los sombreros y cada uno tiene una colección Cuando quiere descubrir un mundo nuevo, sabe que hay un sombrero para cada ocasión Cuando quiere descubrir un mundo nuevo, sabe que hay un sombrero para cada ocasión Verde es el sombrero del pensamiento Que no tiene fronteras, se expande con el tiempo Con él puedes crear todo lo que quieras, si te lo quitas Se acaba esta canción